Hola, soy Dory. Y sufro de falta de desmemoria de corto plazo. ¡Sí! Eso es lo que tienes que decir. Ok, ok. Imagina que somos los otros niños. ¡Hola, Dory! ¿Qué cuentas? ¿Jugamos a las escondidas? Ok, yo sí quiero. Nos escondemos, tú cuentas y nos buscas. Ok, papi. No, no, no soy ese. Soy un pez amistoso que quiere que seamos amigos, ¿ok? Ok, papi. Ya me escondí y... Ahora cuenta hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro... Linda arena. Es suavecita. Mami. ¡Dory! 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 ¡Dory es gamitas! La resaca linda. Ya sabes, nena. Jamás nos acercamos a la resaca. Ya sé, hijita. Repite esa rima que te enseñé. Si hay resaca hoy, digo yo... La sigo. No, no. Es... ¡Ay, no! Ok, otro intento, ¿sí? Si hay resaca hoy, digo yo... Es la resaca, ¿no? La encontré yo. Yo la encontré. Ahí estaba, ya salió. Y vamos a jugar ahí. ¿Ya olvidé algo? No, no, hijita, tranquila. Nada pasó. No importa, escamitas. ¿Y si me olvido de ustedes? ¿Ustedes van a olvidarme? Escamitas, no. Nunca vamos a olvidarte, Dory. Y te aseguro que jamás nos olvidarás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Oíste eso? No sé. ¿Oír qué? Stan, parece que alguien dijo hola. ¿Quién? ¿No oigo a nadie por aquí? No lo sé, Stan. Solo oí que alguien me dijo hola. Ay, cientos de peces. Sabes que cualquiera pudo decir hola. Hola. ¿Ahí? ¿Dónde? Ahí. Ahí está. No ve nada. Ahí. ¿Hola? ¡Hola! ¿Hola? ¡Pero si es una niña! ¡Hola! ¡Hola, nena! ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¡Hola! Hola, soy Dory. ¿Pueden ayudarme? ¿Qué tal, Dory? ¿Dory está sola? ¿Y tus padres? Es que se me olvidaron. ¿Dónde estarán? ¿Ves por ahí a tus papás? Hola, soy Dory. ¿Pueden ayudarme? Sí. Nena, eso ya lo dijiste. ¿Sí? Uy, perdón. Sufro de falta de desmemoria de corto plazo. Oh, es terrible. Falta de memoria, dijo. Ok, hay que... Tú solo espera aquí, ¿sí, hermosa? Está, está, está. ¿Qué? ¿La nena se extravió? ¿Ahora qué? No lo sé. ¿Cómo? Pues tenemos que ayudarla. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que haga? No puedo... No tiene memoria, sí. Es que no sabemos de dónde es. Guau, no eres de gran ayuda, ¿verdad? Solo pienso que nosotros... Linda, ¿qué opinas? Ya no está. Dory. No contesta. ¡Dory! 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 Soy Dory. Perdí a mi familia. ¿Quiere ayudarme? ¡Cesas! Adiós, loro. Sufro de falta deEd세요. Nadaction. Nadaremos. Nadaremos. Nada. 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 ¡Gracias!